¡Suscríbete! Segunda, tercera llamada, ¡comenzamos! ¡Diviértanse! En fin, todo el público presente, público presente, público presente, estén listos para el gran espectáculo del más guapo, apuesto, y además, muy payaso, ante ustedes, ¡Alegría Show! ¡Alegría Show! ¡Alegría Show! ¡Comenzamos! ¡Eh! Si te vas con las palmas al ritmo de la música, venga, todos aplaudiendo bien bonito, venga, ¿eh? ¡Todos con las palmas! ¡No se escuchan esas palmas, ánimo! ¡Esta es tercera llamada, comenzamos! ¡Eh! Si te vas con las palmas, arriba de la música, venga, ánimo, ¡palmas! ¡Ahí está bonito! ¡Eso, qué chido! ¡Venga, todos! Voy a entregar premios, voy a entregar premios al que siga poniendo más fuerte, venga, ánimo, ¡eh! ¡Ánimo, ya, qué chido! ¡Ja, ja, ja! Fíjate, ya, premios al que se, al que se aplaudiendo y gritando! ¡Venga, venga, 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 para, 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 para! ¡Eh! Así me gusta, quiero ser interesados, muy bien, señores. ¡Chica de ese lado! ¡Oíra el del vendedor de acá ya llegó! ¡El ambulante, mira! ¡Premios al que se aplauden! ¡Venga, ánimo, ánimo! Ahí está, una más A la persona que siga aplaudiendo Y haciendo más escándalo Ahí está Primero la abuelita Porque esa abuelita Yo sí que tengo que ir con usted Ahí está, 15.500 pesos cobrados ¡Ah, no! ¡Venga! ¡Súbale! ¡Palmas! Ahí está, las burbujas ¿Quién las quiere? ¿Quién las quiere? A que siga aplaudiendo Venga, aplaudiendo y gritando Venga, palmas ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Ahí va, ¿dónde? Ahí está, princesa Ahí, señora Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos a dar premio especial Premio especial ¿Dónde está? ¿Dónde está premio especial? ¿Eso lo hago? ¿Quién lo quiere? ¿Dónde está? Aquí se lo damos, se lo damos Ahí está, premio especial Ahí está, cambió Para el mes El aplauso, muy bien Bonito público Quiero que levanten la mano Bueno, quiero que levanten la mano ¿Quién me conoce? ¿Levanten la mano? ¿Quién me conoce? Ok, levanten la mano ¿Quién no me conoce? Levanten la mano ¿Quién no me conoce? Ahí nos bajen la bagla Nomás la abuelita me conoce Pero mucha atención Quiero que me digan ¿Qué estamos desejando el día de hoy? ¿Qué estamos desejando? ¡Abram! 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 Tres Tres añitos ¡Fuertes los gritos! ¡Fuertes los chiflidos! ¡Fuertes los chiflidos! ¡Ay, no, 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 no manches No manches, mira No saben chiflar De veras De veras que qué oso con ustedes Si no saben chiflar Háganle como yo ¡Fuertes los chiflidos! ¡Fuertes los chiflidos! Los niños chiflidos Y hacen Vamos a ver el ánimo De todos ustedes Seguen la música Los de este lado Aplausos y gritos Solamente ¡De este lado! Eso, muy bien Muy bien Aplausos y gritos ¡De este lado! 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 ¡Hombre, niña, nomás está así! ¡Los en medio! ¡Aviéntale a niños! ¡Aviéntalo, balsa algo con él! ¿Ok? ¡Premios, premios! ¡Esa es la música! ¡Premios, premios! ¡Venga, venga! ¡Que se vea el ambiente en esa fiesta! ¡Ah, caray! ¡Ahí se mata! ¡Ana, éste! ¡Esta! ¡Ahí se tonto! ¡Te traigo por buenos nombres! ¡Mira! ¡Ahí se mira! ¡Premios para niños y para niña! ¡Dónde está! ¡Ánimo, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Tenía! ¡Espera aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Una más para los niños guapos! ¡Dónde están los niños que no se bañaron! ¡Levante la mano! ¡Niños, no niños sabrios! ¿Ok? ¡Se lo voy a regalar a usted porque viene con su hijo o algo! ¡Mucha atención, damas y caballeros! Bonito público, me voy a presentar yo. Yo soy su amigo, el payaso, el payaso Alegría. ¿Ok? El payaso Alegría Magic Circus. Y vamos a empezar con algo espectacular, ¿ok? Algo espectacular. Quiero que levante la mano. Nuevamente, si alguien me conoce. ¿Alguien ha visto mi trabajo? ¿No? O sea, amiga. ¡Ah! ¡Qué chido! ¡Mucha atención! Vamos a empezar. Vamos a empezar con este espectáculo lleno de magia y de circo, ¿ok? Voy a presentar algo de magia espectacular. ¡Música! ¡Música de magia! Por favor, venga de ahí. Magia para todos ustedes. ¡Póngale play! ¡Ánimo! ¡Atención! Déjenme traigo mi rack de magia, ¿ok? Magia directamente desde Las Vegas. Magia directamente desde París. Magia. ¿Cómo? Desde Pochiquilla. No, 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 no. Este... Déjenme decirles que mi papá era un gran mago. Porque cuando yo nací, él desapareció. ¿O sea que era? No sé qué era. ¿Ok? No sé qué era, ¿ok? Mucha atención. Magia espectacular. Todos aplaudiendo. ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Palmas! ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Palmas! Magia para todos ustedes. Una paloma. ¿Sí ven la paloma? Sí. ¿Sí ven la paloma? Magia espectacular. Mucha atención. Porque la paso por atrás de la espalda y mágicamente se convierte en un conejo. Más espectacular. La vuelvo a pasar por atrás de la espalda y mágicamente se vuelve a convertir en la paloma. Te digo que no jala en los ojos esta... También voy a hacer otra magia más chida, ¿ok? Échale. Símule, por favor, otra magia. ¡Venga! ¡Palmas! 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 ¡Venga! ¡Atención! ¡Atención! Voy a desaparecer esta botella a la fecha de tres. Contamos todos y dice... ¡Una! ¡Dos! ¡Más fuerte si no nos sale! ¡Dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Polvos mágicos! ¿Y qué creen? ¡Desaparece la botella! ¿Eh? ¡Bravo, maestro! ¡Polvos mágicos! ¿Y qué creen? ¡Vuelve a aparecer la botella! ¡El aplauso! ¿No les gustó? Se me hace que no entendí, señora, ¿ok? ¡Aduce otra vez, ok! Señor... ¡Polvos mágicos! ¡Y desaparece la botella! ¿No les gustó? Ok, voy a presentar otra magia más espectacular, ¿ok?